Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida Solo dame un aliento tuyo y yo daré la vida Solo dame un aliento tuyo y yo tendré vida que yo, que yo no quiero la atención es mi casa. Pero una palabra que me faltará para tomar, una palabra que me faltará para tomar. Dame esa palabra, dame esa palabra que me quedo en la vida. No quiero perder nada. Ayúdame a encontrar esa palabra que me falta. Devante para tomarme, devante para controlarme, que va a separar de fuerzas para seguir caminando Señor, para que me llegue el momento de que yo pueda parar, me canse, tiro la toalla, y no, me voy a animar, me voy a animar, me voy a animar, me voy a pedir tu palabra, la fuerza y la fuerza está descolada, que tiempo la hace para que te puse por su decisión. ¿Qué podrá separarte? Si lo alto y lo profundo, nada podrá separarte del amor de Dios, nada podrá separarte del amor de Dios, ni las decepciones, ni las perdones, ni te engañan, ni te critican, nada podrá separarte del amor de Dios, no me digan que nada, que nadie te aleja, ni te dejes cantar, ni te dejes cantar, ni te dejes cantar, ni te dejes cantar, para seguir caminando. El camino va a ser largo, el camino va a ser largo, No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa Señor en este momento se vienen a mis recuerdos Tantas veces que te he fallado He ido a servirte Señor Por salir de mis problemas Porque creía que la solución era estar en un sitio que no sea Mi casa Y me quise refugiar pero no en ti Señor Sino en el grupo Perdóname Señor No soy digno de que tú vengas a acariciarme No soy digno de que tú vengas a consolarme Señor Porque hasta ese momento no he sido digno de ti Perdón Señor Ahora quiero hacer mejor las cosas Aunque no tengo idea de cómo voy a cambiarlo Señor Te pido que tú vengas en mi auxilio No es necesario que vengas hasta mi casa Señor No porque no soy digno Solo dame una palabra tuya Señor Yo te voy a responder con fuerza y con todo lo que tengas Señor Solo dame un aliento tuyo Y yo te voy a responder con fuerza y con fuerza te voy a responder con todas mis ganas Con todo lo que tengo que es poco Señor Con todo lo que tengo que es poco Señor pero te lo voy a entregar a ti porque quiero responder a tu llamada Solo dame una palabra tuya y yo responderé Solo dame una palabra tuya y yo responderé Solo dame una palabra tuya y yo responderé No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa No soy digno de que entres tú en mi casa que hasta ahora no le habíamos prestado la atención que debía hacer. Ayuda a los niños. Ayuda a los niños. Amor y salen. Te haces la riqueza de tus palabras. Para que más necesidades de la vida. Ayuda a los niños. Gracias en tus palabras. Cuando estamos felices, cuando estamos felices. Cuando queremos... ...estar de la vida. Y aún cuando necesitamos el consuelo de tus palabras. Ayuda a los niños. Gracias. Listo Dios. A eso escucha tus palabras. Gracias. 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 Quiero cantar una linda canción a un ser que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción a un hombre que... Quiero cantar una linda canción a un hombre que...